inauguramos un espacio para premiar al miserable más miserable de la semana y es que en tiempos de carroñeros y sopilotes parece que la lilitellización del debate público se ha convertido en una normalidad pero hasta para eso hay niveles y hay algunos que nos demuestran que cuando se trata de bajeza siempre se puede un poquitito más unos por sus mentiras, otros por sus ofensas, uno que otro hasta por sus marometas y algunos por sus montajes cada viernes aquí vas a encontrar a los que superaron al otro en miserabilidad y esta semana los miserables coincidieron en la intensa sesión del senado para aprobar la ampliación de la guardia nacional hasta 2028 empezando por Lili Tellez que después de dilapidar ofensas en contra del senador Napoleón Gómez Urrutia y de toda la bancada de Morena recibió una acusación bastante fuera de lugar cierto o no la senadora Rocío Abreu acusó a Lili Tellez de ser una supuesta roba maridos y le recordó el caso de su amiga Marisa, una periodista a la que según la senadora Rocío Abreu Lili Tellez le habría bajado al marido algo que evidentemente no tenía nada que ver ni con la guardia nacional ni con las llenas y que constituyó en sí mismo un acto de violencia política de género pero lo peor fue la forma en la que Lili Tellez reaccionó y es por eso que llega a este ranking Lili Tellez se hizo trending topic en Twitter con el hashtag Lady Roba Maridos y todo el mundo estaba hablando de que la acusaron de tener la cola muy larga la lengua muy corta, que se había acostado con todo medio TV Azteca y el asunto es que a Lili Tellez se le hizo buena idea responder a estas obviamente inmerecidas ofensas con otra ofensa hacia otra mujer y se trata de Beatriz Gutiérrez Müller alguien que ni estaba en el senado ni tenía nada que ver con el debate de la guardia nacional ni ni siquiera la estaba fumando pero Lili Tellez pensó que era una forma creativa utilizar este hashtag en contra de la esposa del presidente y subió un tweet colocando la foto de Beatriz Gutiérrez Müller y sugiriendo que ella era la Lady Roba Maridos y además dijo que ella no iba a ser la víctima de nadie evidentemente Lili Tellez nunca entendió de qué va la violencia política de género pero después de que casi medio Twitter ya se había solidarizado con ella por estas ofensas ni siquiera a la bancada de su partido El Pan le pareció esta bajísima respuesta o sea Lili Tellez la prócer de los buenos comportamientos la que supuestamente es una católica muy bien educada que ama al prójimo pensó que era buena idea violentar a otra mujer y peor aún hacerlo con un adjetivo que era evidentemente misógino y que además de todo ni siquiera tenía que ver con el asunto que estaban tratando este nivel de miserabilidad es el que está colocando a Lili Tellez como una presidenciable y tan se está Lili Tellezando el debate público que algunos le ven expectativas reales para que sea presidenta imagínense a esta mujer en la silla presidencial tratando a otras mujeres yo la verdad no me la quiero imaginar en segundo lugar de esta semana se lo lleva Félix Salgado Macedonio que en el orden de los miserables pues hay que respetar la memoria de los que ya no están cuando la senadora Claudia Ruiz Masi estaba haciendo uso de la tribuna a Félix Salgado Macedonio se le hizo buena idea utilizar la muerte del padre de la senadora y de su tío para recordarle que esos crímenes de estado iban a seguir sucediendo si la Guardia Nacional no estaba al mando del ejército y en las calles algo que evidentemente no tuvo ningún sentido primero porque eso sucedió hace muchísimos años segundo porque Salgado Macedonio afirmó que había sido Salinas de Gortari el que asesinó al padre de la senadora y tercero porque la senadora estaba ahí para votar una reforma constitucional no para resolver uno de los peores casos y tragedias políticas de nuestro país Salinas de Gortari es el tío de Claudia Ruiz Masiú y a menudo sube fotos en donde ha convivido con él desde fotos familiares hasta fotos como de oficina y el asunto es que nadie tendría que utilizar una tragedia que pasó en tu familia para tratarte de convencer en el voto de una reforma y para cerrar con el ranking de esta semana vamos a premiar en el tercer lugar de los más miserables nada más y nada menos que a la familia de los Tave y es que después de que circulara un vídeo en el que don Daniel Tave, el padre de Mauricio Tave flamante alcalde de la Miguel Hidalgo amenazara con un cuchillo de carnicero a un pobre funcionario que estaba realizando una diligencia en una taquería que tiene esta familia en la alcaldía lo han vinculado a proceso y al ser vinculado a proceso por un intento de homicidio salió a decir Mauricio Tave que por favor sacáramos las conclusiones porque en este caso según él había un uso político de la justicia como si no conociera a todos esos casos que por menos de eso están en la cárcel pero claro, esas personas que están en la cárcel por menos de lo que hizo don Daniel Tave pues no eran de piel blanca no tenían una taquería no tenían negocios no tenían dinero y supongo que en los términos de la estatura moral de Mauricio Tave pues merecen estar en la cárcel simple y sencillamente porque no son su papá las miserables de la semana los vas a encontrar en SDP Noticias y acuérdate que mi nombre es Frida Gómez sígueme en Twitter como y nos vemos hasta la próxima